Mi nombre es Berta Soler Fernández, representante de las Damas de Blanco. En el día de ayer, primero de octubre, fui galardonada con el premio Día de la Batalla de Creta. Creta es un pueblo de Grecia. Realmente para mí es de un orgullo este reconocimiento que la Fundación OECD me ha dado a mí, pero no solo a mí, a Berta Soler. Esto es un reconocimiento para las Damas de Blanco y para el activismo, para los activistas de derechos humanos aquí en Cuba. Es una forma más que nos reconocen de nuestra lucha pacífica, no violenta. También en condiciones, en condición desigual. Es una lucha por la democracia y por la libertad, como se exigió en el año 41 en Grecia, que se exigió la libertad y la democracia de este país. Para mí es un reto que estas personas que han tenido confianza en mí de nominarme para este premio, no defraudarlo. No solo yo, Berta Soler, sino las Damas de Blanco en general, no vamos a defraudarlo, puesto que nuestra lucha no es por un premio. Son, sí, el premio que queremos es la libertad y la democracia del pueblo de Cuba. Y por lo tanto, una vez más, vamos a continuar nuestra lucha pacífica, porque este premio y los que antes nos han otorgado durante 10 años a las Damas de Blanco, es como un escudo, es como una protección para nosotras, para continuar. Y nos enmera mucho más a continuar la lucha pacífica, no violenta, por una Cuba nueva, por cambiar la historia de Cuba, como se exigió en el 41 en Grecia. ¡Suscríbete al canal!